Hay ender per damage. Value a los 5 minutos se desmutea el chat. Esta de R.O.P esto. Wow, no tienes delay eh. Venga 3 diamantes. No lo hagas, te van a dañar bro. Encierran y ponen agua. ¿6 libros? ¿Cuantos tienes? Voy full diamantes en encantar by the way. Explorado. A la mierda, un batallo con 6. Más diamantes. A lo mejor valdría la pena ir rápido a borde porque estamos muy lejos. WTF me desaparecieron las diamantes en la cara y se volvieron a aparecer. Si me dices Dari. Un libro. Davo, ve el libro que me tocó. Davo, 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 Davo. Davo, ve el libro que me acaba de tocar otra vez. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Me va a pelear. Tiene fire Davo. Me le hice mierda. Está a 5, está a 5. Yo voy a por su team. No, me doy la vuelta para pelear con este. Lo tiré. Lo tiré. Davo, muero. Qué lindo. No mate. Oh. Oh my god. Davo, Sharmlet 3, fire aspect. Se gaplearon. ¿Les peleamos? Me lo hago mierda. Tiene fire aspect, tiene fire aspect. Sí. Tengo que irme al agua, tengo que ir al agua, estoy muerto. Sal, 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 sal Davo, Davo. Voy a correr. No, qué puto asco, por dios. Sí. Uy, está en la 2, quiteísimo. Davo, te va por detrás, Davo, te va por detrás, Davo, te va por detrás. Me la juego, Davo. Me mató. Me mató. Me quiquearon. Ah, los banearon. Nice. ¿Cómo me meto, cómo me meto, cómo me meto? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Pero cómo me meto! Davo. Oh, no, oh, no. Corre, corre, no pelees. ¿Estás bien? Vamos a por este. Balayadillo esto. Me muere. Atrás. Ya, tío. Toma, toma, toma. Diba, diba, diba. Oh, no. Tengo el pico. No, atapo. Oh. Vale. Vale, 24 gaps. Go, go. Tengo el pico. Puta madre. Te cayó, Mati. Eh, nos metemos, nos metemos. ¿Qué caos tiene, Davo? Dos direcciones, tres paredes. Lo tienes. Quieres por detrás el otro. Lo tanqueo yo. Entre los dos, entre los dos. Ah, estoy bien, estoy bien. Si no me pegaras, estaría mejor. Mátalo tú, mátalo tú. Oh, Davo, se tiraron. Ese le quise más de huevo, de los huevos. Vamos. Te veo. ¡Vamos, estoy muerto! Nice. Si. Oh my god Está viniendo por nosotros Bebe, quiere foto el retrasado No tienen fire ¿No tienen fire? Lo matamos Let's healing, vámonos Vámonos Ahí, 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 en plan Está contra y medio, Javik Vamos Lo tienes Uy, ese fue un mal boost Nice, ye ye What? Para, quiero ver con quién se fue el AM, boludo What? Lo agarro, Javik, lo agarro Lo drope, lo drope No, me tiró la tela, Javik Me tiró la tela, Javik Ah, tú atrás, tú atrás Ahí, tú igual, tú igual Ahí se tiró el otro 3 No, tú, uno se tiró Yo tengo este Vale, detrás Pe, Dabu ¡Ve, Dabu! ¿De tiró quien? El otro no tiene, este no tiene No, 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 no ¡No me toca, no me toca! No le activaron el pvp ¡G Munho, Dabu, Dabu, Dabu! Lo drope Está medio, o sea que no está en el ataco. ¿Cuántas al piscillote? ¿Lo matas? Lo dropeamos, lo dropeamos, lo dropeamos. Ah, hay un clean, hay un tip de clean. Atrás al piscillote, te vas, te vas así. Nice. Van de clean, van de clean. Ah, dos críticos este. Vámonos. Guarda, 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 guarda. Ah, a esos, a esos los vamos. Ah, son esos de los árboles, ¿no? A la izquierda, a la izquierda. Dropea este, Tavo. No, me tiró, Javi. Yo estoy bien. Uy, creo que este es el team de nuclear. No, 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 nuclear no. Lo dropea. Vale, estoy, 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 estoy. Lo dropea, dropea. Lo dropea, dropea. Lo tiene asaltis. Sí. Lo tiene asaltis. Lo tiene asaltis. Que no chuve, que no chuve. Está uno. Te busteo, te busteo, te busteo, te busteo, te busteo. Sube, 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 te busteo. ¿Vuela? Ah, y no volaste. Sí, voló, pero tampoco has ido. Está uno, está uno. Te busteo, te busteo, está para atrás, está para atrás, está para atrás. No, te busteo, te busteo. No, te busteo, te busteo. Yo, te busteo, ya estoy bien. Nice, all in, all in, all in. Nice, Navo. No, no. Yo tengo lava, yo tengo lava, si quieres. Pero estoy peleando con esto. Nice. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Te mató rápido. Ay, no, no, no. Te ayudo. Ay, te busteo con la que no era. Nice. Lo veo killing. Sí, sí, sí. 10 gaps, dude. Más, eh. Aquí, aquí están peleando, aquí. Te busteo. Aquí, aquí están peleando, aquí. Aquí, no, no, cuidado. X-Primer le está yendo a la derecha, a la derecha. X-Primer le está pegando. Me dropeo a X-Primer. Pero te va bien. Pero te va bien, ¿no? ¿Peleamos esto? Sí, es malo. Sí. Vamos a pelear. Si mandan a esto, la gano, tío. Guau, va a dropear, va a dropear, va a dropear el team. Va a dropear el team. Va a dropear el team. ¡Uy! ¡Oh, no! Lo dropeé, lo dropeé, lo dropeé. Un stack de gaps. Trampa, trampa. No, no pude. Ya no importa. La healing, la healing, la healing. ¡Tengo más tienes! ¡Tengo más tienes! Yo también, yo también, yo también. Más normal de mucho. Tengo más. ¡Eh! El Magic Sound se llevó a la win. Y BNR, no, Maxx. Me puso... Por un bien, ¿no? Porque yo tengo bigote ahora. ¡Ah, LOL! ¡Háganle tú! ¡Eleje el uno! ¡Sí! Yo le doy con el no. ¡Ajá! Así que por fin no va a drogarme. Tienen que romper... Tienen que romperle la alma. ¡Oh, no! Tienen que alejar a uno de los dos. Tienen que BNR, van al otro. No, es que BNR es un tortero, bro. Tienen que ir. ¡Oh, no! 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 Necesito salir de aquí. Nice. Armando está low. ¡No! ¡No! A este, a este Nice, nice, nice Daba atrás Ah, le intenté dar con el knockback y no Ahí, ahí, tu y one, tu y one Les bajan mucho la vida Bien, ahora es muy malo Ay, no me salí de esta puta trap Dame cuidado Lo tengo, Armando, Armando Nice, nice, nice Nice, nice, la puta madre Tremendo Tremendo Cuando uno gileaba y otro pegaba Me sale que estás a 12 Aquí está para que jose No, me caí No me caí No me caí No me caí ¿Qué diablos? Looteaste la sharp 5 Espera, no, no, no Soy yo, no, no Pégame, pégame Porque con esa vida ganaron Ajá Pégame, pégame, pégame Ah, ¿te baja? Sí, sí, sí Ya para, para, déjame Y con esa vida ganaron Ahí está el club Algo más fair Sin encantar Sin encantar Sin encantar Sin encantar Sin encantar Sin encantar Con espada GG, chabones Ah, puta madre No vi el esto GG No hay un Bad Lion, no Javik Ah, GG 30 y algo Sí Ok